Música Bien, estamos con María José Marenco, una destacada empresaria turística de la ciudad de Granada, quien se está especializando en seguridad alimentaria, sacando en este momento una maestría, pero quien además está haciendo una propuesta para todo lo que tiene que ver con el manejo de alimentos, en hoteles y restaurantes básicamente. Buenas noches María José, muchas gracias por estar esta noche con nosotras. Nosotros queremos también que desde este programa podamos de alguna manera ayudar, contribuir a dar elementos, aspectos importantes que tienen que ver con la formación, la capacitación, la mejor preparación de los empresarios en distintos aspectos. Y uno de los temas que estábamos conversando el otro día con Carmen era el tema de que no todo el mundo está preparado o conoce realmente cómo se deben manejar los alimentos en un restaurante o en un hotel. Un tema bastante delicado también. Entonces, eso probablemente es porque mucha gente entra a la industria viendo en el turismo una oportunidad, pero no necesariamente conociendo bien el sector al que se están metiendo. Entonces, nos pareció un tema interesante para abordar en el programa y qué mejor que vos que tenés también al frente, que estás al frente de un restaurante tan importante como el Saguán en Granada. Comentanos un poquito cuál es tu apreciación sobre ese tema y por dónde crees que se debería encauzar, digamos, el asunto para ayudar a que este tema se maneje de una mejor manera. Claro, bueno, muchísimas gracias doña Lucy por haberme invitado a este programa. El tema de los alimentos es un tema muy importante porque todos necesitamos los alimentos para obtener nuestros nutrientes, nuestras proteínas, pero sí tenemos que tomar en cuenta que tenemos que trabajar bajo alimentos seguros. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que trabajamos como manipuladores de alimentos debemos tener ciertos conocimientos en buenas prácticas, principalmente de higiene. ¿Qué significa todas esas buenas prácticas de higiene? Bueno, que tanto la cocina, como el área de servicio, como cualquiera de todas las áreas que tenga el restaurante o el hotel, debe manejar ciertas prácticas que son aceptables para poder trabajar con los alimentos. Y evitar, me imagino yo, con esas mejores prácticas que puedan causarse problemas de salud, ¿verdad?, en el que ingiere esos alimentos. Claro, existen prácticas para evitar, por ejemplo, la contaminación cruzada. ¿Qué es la contaminación cruzada? Correcto. Ok, la contaminación cruzada se refiere a la transferencia de microorganismos patógenos que los vamos a transmitir de alimentos crudos a cocinados. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que debemos de tener, por ejemplo, utensilios diferentes para trabajar con alimentos. Si vamos a trabajar, vamos a preparar un pollo y también vamos a preparar ensalada, entonces debemos de tener tablas, por así decirlo, recipientes idóneos y por separado. O sea, ¿no se debe usar la misma tabla para partir el pollo con la que partís, digamos, la lechuga, por ejemplo? Preferiblemente no, pero hay personas, por ejemplo, que han manifestado en algunas reuniones que hemos tenido este tema, que dicen, no, yo solo tengo dos tablas, solo tengo, bueno, ¿qué se debe hacer en este caso? Se pueden usar dos tablas de diferente color para no confundirse y lavarlas y sanitizarlas. Antes de usarla. Antes de usarla. No debemos, este proceso para mantener alimentos seguros, no solo la limpieza basta, tenemos que usar desinfectante. Y en Nicaragua, pues, estamos trabajando y tratando de convocar a esas empresas que tengan este tipo de químicos que van a proteger estos utensilios para que no se dé esa contaminación cruzada. Bueno, esto es en el manejo de las tablas, ¿verdad? También se puede dar contaminación cruzada cuando, por ejemplo, está el lavatrasto cerca de la cocina y pueden los alimentos pringarse de agua, ¿verdad?, que no está apta y que va a salir en el alimento que ya está cocinado. Entonces, ese es un ejemplo de ello. ¿Y cómo sentís, María José, que estamos, digamos, en Nicaragua en este tema? Estamos años luz, nos hace falta trabajar mucho en ese sentido. ¿Cómo ves el tema, cómo ves la situación? Sí, sí. Bien, creo que para Nicaragua es una buena oportunidad, Nicaragua debe obtener esta ventaja competitiva, sobre todo si nos estamos enfocando hacia el turismo, ¿verdad?, de dar a conocer cuáles son esas estrategias para poder ofrecer alimentos a nuestros turistas o a nuestros clientes que sean seguros. Es decir, la experiencia del turista termina una vez que se enferma, por ejemplo, va a querer irse, no va a querer... Va a hablar mal. Correcto, va a hacer comentarios no adecuados. Entonces, y hasta en el momento, digamos, hasta en este momento en Nicaragua no existen, bueno, no conozco yo, ¿verdad?, que hay en el laboratorio por alguna sospecha de algún brote de alimento. También no es fácil desacreditar algún establecimiento por algún acontecimiento de esto porque tiene que haber más de dos brotes. Tiene que haber, es decir, dos personas o más se deben de enfermar sobre ese mismo alimento. Entonces, yo creo que en Nicaragua debemos de trabajar un poco más enfocado hacia esas buenas prácticas. Otra cosa muy importante es saber el origen y el destino de esos alimentos. De dónde vienen esas hortalizas que nos venden, con qué agua fueron sembradas. ¿Dónde se están comprando los alimentos? O sea, sí, bueno, ¿de dónde vienen prácticamente? Correcto, ¿cuál es la trazabilidad? ¿Cómo las plantas? El origen. Correcto, hay que visitar las plantas. Si yo compro carne o pollo y si compro hortalizas, debo ir a los cultivos, a ir a la planta, a ver si tienen procesos de calidad. Por eso es que es importante que los alimentos que se adquieran para la industria del turismo, tanto hoteles como restaurantes, tengan el registro sanitario. Claro, pero no solo basta eso. Creo que es muy importante el tema de ver los procedimientos que tienen esos. El agua es muy importante, por ejemplo, el agua es básico para los ingredientes de los alimentos. Debemos saber cuál es el origen del agua, incluso de nuestros establecimientos, si es de captación propia. Es decir, si yo cabí un pozo y saqué el agua de ahí y puse mi restaurante o el de la red pública. Y cómo está la potabilidad de esa agua. Si tiene suficiente cloro, cómo está el pH. Todo eso, todo lo relacionado a eso es porque también el agua actúa y fortalece el uso de ciertos detergentes y desinfectantes que necesitamos para sanear los alimentos. Bueno, como ven, tenemos mucho que hacer, ¿verdad? Todavía en ese sentido. Gracias a Dios, pues no nos hemos visto envueltos, como decías, en una situación así grave, ¿verdad? De alguna denuncia que haya se hayan afectado, pues turistas que nos estén afectando la imagen. Pero es mejor prevenir, ¿verdad? Y estar preparados. Y en ese sentido creo que tenemos mucho que hacer como sector todavía. Creo que hay oportunidades grandes también para impulsar con, por ejemplo, el caso de la Cámara de Turismo, Canatur, ¿verdad? El propio Intur, las autoridades. Programas de capacitación dirigidos a toda la parte del segmento de alimentos y bebidas, que es tan importante, es uno de los principales servicios que demanda un turista, ¿verdad? Cuando llega a un destino. Claro. Yo creo, como le decía, Nicaragua podría tener una ventaja competitiva sobre otros países. Es muy importante trabajar en este tema. Incluso en algunas producciones de alimentos se usan antibióticos para los animales, en la prevención de enfermedades para la misma producción. Y todo eso viene a repercutir en la salud de una vez que ingerimos esos alimentos. Y algo súper importante, hay que concientizar. Hay que comenzar concientizando para poder después hacer un trabajo de educación. Porque este tema a veces es muy difícil, se experimenta por mucha resistencia, porque los hábitos, esto lo he venido haciendo de esta manera siempre. Y hay hábitos muy resistentes, entonces hay que comenzar concientizando y viendo qué ganamos una vez que nosotros implementamos estas buenas prácticas. Bien, María José, excelente. Te agradezco por compartir con nosotras tus conocimientos, tus experiencias relacionadas con este tema tan importante para la salud y para el turismo también. Y estoy segura pues que vamos a poder ir avanzando en la mejora, ¿verdad? Porque esto tiene que ver con la mejora continua de la calidad también. Claro, existen muchos temas y muchas claves para la inocuidad. Y no quiero que se me escape esta, que es el control de la temperatura. Los alimentos deben de tener, debemos de saber, los que manipulamos los alimentos, las temperaturas de cocción. ¿En qué momento yo tengo que vender una carne bien cocida? ¿En qué momento me tengo que dar cuenta de que el pollo está bien cocida? Tiene que ser a una temperatura de 165 grados Fahrenheit y entonces para poder el alimento salir al consumo. Entonces no podemos cocinar, tenemos que manejar las temperaturas que va a ser la forma en cómo vamos a controlar y proteger los alimentos. Como ven hay muchas cosas que aprender, ¿verdad? Todos los días se aprende algo y esta información es útil incluso para cada uno de nuestros hogares y de nuestras familias. Bien amigos, hemos llegado al final de este programa de Nicaragua Turismo e Inversión. Antes de despedirnos, queremos agradecer una vez más a Tienda Conti y a Fabricio Conti por recibirnos cada semana aquí en esta maravillosa Tienda Conti. También queremos informarles que en nuestro próximo programa, el próximo lunes, estaremos llevándoles a todos ustedes los pormenores de la celebración de nuestro tercer aniversario que vamos a estar realizando esta semana y en la cual también vamos a estar haciendo el lanzamiento del Directorio Turístico 2018. Un esfuerzo de Nicaragua Turismo e Inversión para llevarles a todos y cada uno de ustedes la oferta más actualizada que existe en Nicaragua actualmente de cada uno de los atractivos turísticos que usted puede encontrar en cada uno de los departamentos de Nicaragua. Estos atractivos turísticos seleccionados por departamentos van acompañados también de la oferta de alojamiento, de restaurantes, de gastronomía y de otros servicios que pueden encontrar en cada uno de los departamentos de nuestro país. Como siempre saben, nuestra revista Nicaragua Turismo e Inversión es bilingüe, el directorio también es bilingüe y sin duda va a ser de mucha ayuda, especialmente ahora que vienen las vacaciones de Semana Santa, va a poder usted revisar toda la información que existe en este directorio y poder decidir dónde quiere ir a vacacionar los nuevos sitios turísticos que le gustaría conocer porque en el Directorio Turístico 2018 de Nicaragua Turismo e Inversión usted va a poder encontrar toda esa información al día. Así que los invitamos a adquirir el directorio en nuestros puntos de venta que son todos los supermercados La Colonia, en las Gasolineras 1, Puma, en el Aeropuerto, Supermercados Porta y en otros lugares que puede también acceder a través de la información a través de nuestro sitio web. Los invitamos, por tanto, a ver nuestro programa el próximo lunes donde va a poder ver todos los pormenores del lanzamiento del Directorio Turístico 2018. ¡Suscríbete al canal!